HCH desaparecidos María de los Santos Matute, desaparecida desde el 14 de diciembre. Sus familiares están muy preocupados ya que Doña María padece de Alzheimer. Si usted tiene información de ella, puede llamar al 33-42-3232. Desde el 6 de febrero del 2018, Mercedes García salió a trabajar y ella nunca regresó a su casa. Si usted cuenta con información de ella, puede llamar al 97-6109-34. Desde hace cinco años, desapareció Karen Marcelina Aguilar Herrera. Lo cual le hacen un llamado a las autoridades o a las personas que si la han visto pueden comunicarse al 99-11-3709. Gisela Anaí Aranda Bautista, de 16 años de edad, la última vez fue vista el 29 de diciembre a eso de las 4 en el puesto de ropa donde trabajaba en la segunda y tercera calle de la primera avenida de Barrio del Centro de San Pedro Sula. Si usted tiene información de su paradero, puede llamar al 97-02-5154. Si usted tiene algún amigo, familiar o vecino desaparecido, puede mandar la información vía WhatsApp al 9846-1836. Para HCH, Marcia Lanza.